El fiscal especializado Javier Alberto Rodríguez Rosales y el investigador del CTI Jairo Enrique Pulido Paz Casaga habrían recibido 110 millones de pesos que al parecer le habrán exigido a un hombre que está investigado por un proceso de lavado de activos. La exigencia económica era para favorecer al investigado cuyos bienes están sometidos a medidas cautelares y extinción de dominio. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, dijo que los dos funcionarios conseguían información de personas investigadas por la Fiscalía y luego las contactaban para ofrecerles arreglos jurídicos a cambio de dinero. Las pruebas indicarían que los funcionarios presuntamente hacían parte de una organización criminal que por el manejo de información privilegiada sobre procesos penales contactaba a los investigados en Bucaramanga para favorecerlos a cambio de dádivas y dinero. Altos directivos de la Fiscalía tendrían en la mira a un grupo de fiscales investigadores que estarían detrás de actividades ilícitas en Bucaramanga. A los dos detenidos les endilgan el delito de concusión. Los dos capturados no aceptaron los cargos. Según la Fiscalía, inicialmente habrían exigido 350 millones de pesos para interceder en una investigación, pero recibieron 110 correspondientes a un primer pago. Luego de la audiencia, un juez los envió a la cárcel.